Perfecto muchachos, continuamos aquí con The Last of Us, que tampoco vamos a ponerle mucho misterio Y vamos a avanzar lenta y progresivamente Aquí estamos con lo típico de tener que llevar las tablitas y toda la huevona, entonces vamos a hacerlo con la mayor calma posible Ya Muy bien, ten cuidado cuando subas porque está un poco... Nos estamos empezando a encariñar con Ellie Bueno, es lo que te esperabas No lo sé Pero vaya Menudas vistas Venga, por aquí Ay, le acuerde a mi hija Casi lo tenemos, concéntrate A sus órdenes Como bien mandona la Tess, ¿no? Me empieza a fastidiar Tiras Que nomás se escuye y la mato Perfecto Miremos a ver Si encontramos algo por aquí de interés Que no parece ser Y continuamos Nada por aquí, nada por allá Perfecto ¿Esto qué es? Balas Y órdenes de las luciérlagas Dice Patrulla a la zona del encuentro Asegúrate que no hay presencia militar Antes de mover a la chica hasta el siguiente refugio Estos eran los que tenían que recibirnos a la A Ellie Perfecto ¿Todo irá bien? Nos mataron a todos Perfecto ¿Ese es nuestro objetivo? Vamos a ver si hay algo de interés por aquí Por esta zona Para no ir a dejarnos nada En medida de lo posible Claro está Que evidentemente estoy mirando Pero si no veo nada Pues baila Aunque sin mal no recuerdo Por aquí había algo Tengo un pequeño recuerdo De mi mente diciendo Voy a echarme para atrás Pero bueno No va a ser el caso Avanzamos Avanzamos con prontitud Me monté encima del carro Porque así soy Se están cariñando también Ellie con nosotros Perfecto Cariño y cariño En una invasión zombie No es un buen presagio Sobre todo cuando hay problemas Lo mejor es no entablar Relación alguna Con Las demás personas Porque Luego se mueren o algo Y Ves que va un vacío En el corazón Que poético soy Por favor No parecía haber nada por aquí Aquí tampoco Aquí menos Seguimos 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 A ver Esto parece Parece Huele Huele a enfrentamiento Es que los Que la están esperando Están muertos ¿Qué haces De eso? Quizá Quizá tengan un mapa O algo que diga Donde se dirigían ¿Hasta dónde vamos a seguir? Hasta donde haga falta ¿Dónde tenía en el laboratorio? No lo dijo Solo mencionó que quedaba al oeste ¿Qué hacemos aquí? No somos así ¿Y cómo somos? ¿Cómo soy? Sé que no eres así ¿En serio? Sabes que somos lo peor Joel Y lo somos desde hace mucho No Somos supervivientes Es nuestra oportunidad ¡Se acabó! Lo intentamos Volvamos a casa No Yo no me muevo de aquí No iré a ninguna parte ¿Qué? La suerte no siempre nos iba a sonreír ¿De qué estás hablando? No me No me toques Mierda Está infectada Joel Enséñamelo No pretendía Enséñamelo Dios Vaya ¿No? Trae ese brazo Hace tres semanas A mí me han mordido Hace una hora Y está peor Esto es real Joel Tienes que llevarla con Tommy Solía estar con esta gente Él sabrá dónde ir No, no, no Esa era tu cruzada No voy a hacerlo Sí, que lo harás Mira, hay razones suficientes Como para que te sientas en deuda conmigo Así que llévala con Tommy Mierda Han llegado Mierda Puedo retenerlos Pero tenéis que correr ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí No vamos a dejar No me convertiré en una cosa de esas Vamos Pónmelo fácil Lucharé No, vete Vete de una vez Eli Lo siento Lo siento No, no pretendía esto Muévete ¿Pero qué? No puedo creer lo que hemos hecho Perfecto Muchachos Mordieron a nuestra compañera Seguramente Ya esté muerta Ahora sí ya está muerta Pero bueno Al menos tenemos Una medio certeza De que no se va A transformar ¿No? Tampoco pues Yo creo que uno prefiere morir Antes que transformarse En esa vuelta Perfecto Que no se levante El caso Muchachos Ven a poderle estornudo No sé si debía haber atacado Estando ahí En posición de ventaja Que estaba sobre ellos Pero pues ya no lo hice Así que Vamos a avanzar A la otra vez cuando termine Mire lo de los Lo de los suplementos estos Y me interesó mucho O sea ya tengo para estos Pero digamos que no son Como lo más Que lo más me interesa Sino sería esto Lo más Lo más interesante Para mí Vaya Y bueno Lo de la vida Que lo de la vida Está ahí arribita Al parecer hay nuevo arma Aquí tenemos Un rifle O una escopeta Ando un rifle Nueva arma Fusil de caza Listo Perfecto Vamos a continuar Con la pistola De momento Tranquila Eli Comprobemos el casino Tú Comprueba por ahí Lo que ha echado la cabeza Bien. Perfecto, mucharejos. Lo tenemos, pero de maravilla. Ustedes dirán, ¿de maravilla? Pues, no vieron. Acabé con todos. Me quitaron solo un poquito de vida con un puño. Así que la verdad es tú. De maravilla. A ver, miramos por aquí. ¿Qué pasa? Bien, más bichos de estos. Que nos vienen de maravilla. ¿Por qué? Porque necesitamos conseguir 50 para aumentar nuestra salud máxima. Nuestra estabilidad al apuntar. Que de momento es bastante deprobable. Y la cantidad de veces que podemos usar una navaja. Creo que es, ¿no? No leí bien. Usa nada acá para salvarte cuando te agarra un chasqueador. Ah, esto es más interesante aún. Tenemos como una segunda oportunidad cuando un chasqueador nos ataque. Y de paso lo matamos, ¿no? Pues supongo. Vamos a cargar el arma. Perfecto. Correr. Correr. Perfecto. Intentemos hacerlo sigilosamente. Que hay que de conciencia aquí. Intentémoslo. ¿Qué? ¡Uy! ¡Rebuena Eli! A ver. Con que eso queremos, ¿no? ¡Uy! ¡Mierda! Prefiero eso. Ahí se me ve más que AVI, pero al menos no me disparan. Muerto, papá. ¡Ah! Eso también solo quita escudo. Solo quita casco. Parece. Bueno, bueno, bueno. Pero, ¿por qué aquí no me sale la animación, la opción de cogerlo y hacerle un asesinato sigiloso? A ver. Háganme el favor y me explican eso porque no lo termino de entender, juego mío. No. 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 ¡Suscríbete! ¿Cómo es posible que este no me vea y el otro sí? Cuando lo iba a coger Ya lo sé, chiquita ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Otro! Bueno, que estoy más jodido que jodidín el día de los jodidos Pero Vamos a curarnos Vamos a curarnos Listo Así yo creo que estamos bien de momento Vamos a pasar al revolver Y lo de mantener la mira fija Necesitamos mejorarlo Pero ayer Ayer necesito mejorarlo Eh, hay algo aquí Perfecto Vidita Que la vidita nunca nos viene De más A ver, analizamos por aquí Que hay por acá cerca No hay mucho Así que continuamos, muchachos Acabamos con todos No 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 es la manera que quería Pero Al menos Bien Reviso que por aquí no haya Algo que nos estemos dejando Y ya está Creo que escuché un Un chasqueador O feo un bichito Abajo Voy a mirar que por aquí no haya nada ¿No? Parece muy Parece muy trabajado para que no haya nada Pero pues no No hay nada Bueno, muy trabajado No, solo agua y ya Listo, entramos Hola Nos siguen ¡Horra! ¿Qué rajo de él? ¡Pam, para, pam, 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 para, pam Ella puede respirar las esporas sin problema ¿Cómo coño puedes respirar con eso? No te mentía ¿Las has visto? No, está vacío No he visto nada Comprobaré esa cosa Mira por ahí ¿Dónde coño están esos picos? No pasa nada No pasa nada Tranquila Eli No pasa nada No nos ha visto ¿Dónde estás? ¿Dónde coño están esos tipos? Pues yo te tengo una tercera forma Perfecto Continuamos Con tranquilidad muchachos Les dirán Lo tienes pero Controladísimo Por favor Lo sé A ver Supongo que ya me puedo levantar No vi muchos más de dos Y si hay un tercero Y si hay un tercero Pues le echamos bala Eso que hijo de madre ¿No? Tampoco lo voy a coger Tan a la ligera Solo tenemos Solo tenemos Unos balas de revolver Y un par de fusil Que fusil hay que decirlo Que me gasté bastantes Y no maté a nadie ¿Sabes? Le pega un tiro Un mal en la cabeza Con un fusil Y no Al parecer Solo quita el escudo Ese fusil Atraviesa Entonces vamos a Vamos a ir por acá Pues Perfecto No tienen nada más Como complicarnos la vida Entonces Ahora no sabe nada Eh pero Métete al agua Hijo A ver si encontramos Algo por aquí Ah no Ya vamos avanzando Por el lado Bien Bien ¿Cómo lo llevas? Eli? Ahí está Ahí está Bien 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 Aquí hay algo Para interactuar Eh Interactuario Eh mira Aún funciona Una escalera Tal vez Podamos usarla Pero tienes que llegar Hasta allá Guapa No me dejaréis Aquí ¿No? Ah no pude verla Bueno Al diablo Entramos Tenemos aquí Loot Tenemos aquí loot Ah bueno Ya no hay nada más Por ahí Entonces salimos A ver ¿Qué podemos usar Para Que Eli De mentiras De mentiras Ay Eli Ay Cuidado Se cae Ahí Ahí Eli Perfecto Por eso es que hay que saber nadar Muchachos Alguien en el En el apocalipsis Sin saber nadar Es peso muerto Eh Cuando quieras Eh La tengo A ver Uff Pues bueno muchachos Que aquí nos muestran Que el humano Es peor Que la enfermedad Y efectivamente La vida Eh Representada En un videojuego Eh Grillos Así que nos vamos de aquí Y a ver Que nos encontramos Uy Luz Luz Aleluya Oye Mira Lo de Tess No sé ni qué Te voy a explicar Qué haremos Nunca hables de Tess Nunca Nos guardaremos Nuestras historias Para nosotros Segundo No le cuentes A nadie Tu estado Pensarán que estás loca O te matarán Y por último Harás lo que te diga Cuando te diga ¿Está claro? Sí Repítelo Se hace lo que digas Bien Hay una ciudad Hacia el norte Y hay un tipo Que me debe favores Tal vez Tal vez nos pueda Conseguir un coche Vale Movamos el culo Perfecto muchachos Perdimos a Tess Matamos a un montón De gente Un episodio Bastante Bastante Movidito Sí Será más rápido Atravesar por aquí Perfecto muchachos Espero que les haya gustado Ah mentiras Todavía no Ahora sí Hasta aquí el episodio de hoy Muchachos Espero que les haya gustado Si les gusta comentarlo Compártelo Si les agradezco un montón Y nos vemos Cuando nos veamos Vamos a ver que sucede En el siguiente episodio Que pasa aquí en el bosque Que repercusiones tienen Que ya no es Tess Que podemos hacer Para vengarla Ya matamos un montón de gente Hemos matado un montón de zombies Así que Creo que Más que vengasta Así que No pasa nada Vamos a A ver que sigue sucediendo Con Ellie A ver si podemos encontrar La cura con ella Y nos vemos muchachos Cuando nos veamos Chao pues La cura con ella La cura con ella